Buenos días, mirad, hoy tenemos filete de pescado a la popillot, ¿vale? Buenísimo, desprende un olor y de acompañamiento he hervido unas patatitas, ¿vale? Venga, que os dejo los ingredientes, hasta ahora. Bueno, aquí estamos, de nuevo, mirad, aquí hay filetes de pescado, ¿veis? Hay 530 gramos, sin espina y sin piel, totalmente limpio, ¿vale? Bueno, mirad, esto es col rizada, podéis usarla normal, sin frizar, hay 170 gramos, todas las verduras están cortadas a juliana, ¿vale? Muy delgaditas. Venga, 140 gramos de pimientos, entre los dos, tiritas, de cebolla hay 250 gramos, de tomate hay 160 gramos, 8 ajos en láminas, le pondremos pimienta negra, albahaca, un poquito de perejil, un poquito de curry, sal y aceite de oliva. Bueno, y papel albal también. Ah, perdón. Y un poquito de vinagre, ¿vale? Un chorroncito. Venga, pongo la sartén y ahora vengo. Bueno, el aceite ya está caliente. Vamos a poner la cebolla, ahí. La col, así. Y los pimientos. Muy bien, así. Ahora le pondremos sal. Venga, así. No le echéis mucha porque eso disminuye, merma mucho, ¿vale? Venga, un poquito de pimienta. Así. Y albahaca. A ver. Vamos a ver. Aquí. Mirad, no hay ni un taponcito, ¿vale? Ahí hay menos de medio tapón. Bueno. Lo movemos. Y esperamos que se haga, ¿vale? Que se haga al dente, que hay que poner el tomate también. Venga. Así. Muy bien. Esperad. Estoy moviéndolo de vez en cuando, ¿eh? Venga, hasta ahora. Bueno, ya está al dente. Ahora le pondremos el tomate, ¿vale? Venga. Todos los trocitos de tomate. Así. Y lo dejaremos poquito de rato, ¿eh? Dos, tres minutos. Bueno, os lo enseño. Bueno, las verduritas ya están. Apago el fuego. ¿Vale? Y ahora haremos los ajos. Venga, que os lo enseño. Bueno, ya tengo la sartén puesta para los ajos. ¿Vale? Venga. Vamos a ponerlos. 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 Que no se quemen, ¿eh? Pues si no amargan. Vamos a ponerlos. Bueno. Un poquito. Venga. Lo dejaremos un poquito más. Muy bien. El pescado así Sabe muy bueno Y es rápido Y no tiene muchos ingredientes, la verdad Y está muy bueno Venga, le falta ya muy poquito, ¿eh? Bueno Quiero agradecer a mis suscriptores Sí, de verdad, con mucho cariño Os lo agradezco A los que ya tenía y a los nuevos ¿Vale? De verdad, muchas gracias Y dejadme algún comentario Para que me gustaría leerlo y contestar Bueno Los ojos ya están Vamos a echarle un poquito de curry Un poquito, ¿eh? Y un poco de perejil Venga Así Y apagamos el fuego ya Ahí, muy bien Ahora Ahora seguimos, os lo enseño Bueno Bueno A los ajos Le vamos a echar un poquito de vinagre, ¿vale? Un charrancito Ahí Venga Ah, sí Me he cogido un par de cucharas Vamos a poner De fondo Las verduritas Venga Tenemos tres filetes O sea que Se repartimos Hasta los tres Y así Muy bien ¿Lo veis? A ver que no lo veis Muy bien Vamos a ver Ahora lo veis mejor Al pescado ya le he echado la sal ¿Vale? Venga Lo colocamos encima Y le ponemos ajitos Con todo lo demás Ahí Así Muy bien Ahora lo envolvemos A ver Venga El botero así Para arriba Para que no se salga El aceitito ¿Vale? Bueno Y a la bandeja de horno ¿Vale? Sigo Haciendo los dos Que me faltan Y os lo enseño Bueno Ya lo tengo listo Ahora me lo llevo al horno ¿Vale? Lo tendré unos Diez Doce minutos Como mucho ¿Eh? Ciento ochenta Doscientos veinte Hay Doscientos grados ¿Vale? Ciento ochenta O doscientos grados Venga Os lo enseño Ahora del horno Lo he tenido Doce minutos A ciento ochenta Si ponéis El horno a doscientos Tenedlo diez minutos ¿Vale? Venga Ya está Mirad Qué buena cara tiene Y huele que no veas Venga Vamos a colocarlo Ahí Ahí Muy bien Y ahora He hervido unas patatas ¿Vale? Como veis Las acabo de sacar Todavía humean Venga Para acompañarlo Así Muy bien Así Y ahora le pondré Un poquito de sal Un poquito de pimienta Así Y con el mismo caldito Que ha quedado Del pescado ¿Veis? Se lo pondremos Por encima Venga Ahí Así Quien quiera mojar pan Quien moja pan Bueno Está buenísimo No es que yo lo diga Pero La olor Ya lo dice todo A ver Ahí Bueno Si os ha gustado La receta Dar un like ¿Vale? Suscribiros Y activar la campanita Venga Que no os cuesta nada ¿Vale? Y a mí me hacéis Un gran favor Bueno Pues buen provecho Y un besito muy fuerte Y un besito muy fuerte Y un besito muy fuerte Gracias por ver el video